Hola amigos de Canal Museal, hoy nos encontramos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Una hermosa casona edificada en el siglo XVII que contiene sus diferentes paredes, interesantes pinturas murales. Vamos a recorrer cada una de las salas donde veremos además de interesantes piezas del pasado prehispánico de Trujillo y del Perú. Unas hermosas e interesantes dioramas, pequeñas escenografías pintadas a mano, pequeñas esculturas, incluso miniaturas que recrean momentos de la prehistoria y de la historia de Trujillo. Acompáñenme a visitar este museo. Acompáñenme a visitar este museo. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así concluimos nuestra visita al Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Uno de los museos más importantes del norte del país y en el cual hemos tenido acceso a sus diferentes salas para apreciar piezas únicas, piezas producto de las piezas producto de investigación arqueológicas de la Universidad de Trujillo. Estamos sumamente agradecidos con la arqueóloga Flor Vega, museóloga y también curadora de este museo que nos ha permitido tener acceso a sus diferentes salas y poder apreciar piezas realmente fabulosas con información del pasado prehispánico sumamente interesantes. Bueno, agradecerle la oportunidad y también felicitarla, ¿no? Porque hemos recorrido el museo, hemos visto que el mantenimiento de las piezas, los recursos museográficos, la iluminación, los interiores, las mismas vitrinas, todas están muy bien mantenidas. Eso es algo realmente que debemos felicitar y se ve muy agradable a la vista y a la visita. Y sobre todo que el museo es muy potente, es un espacio que resume diversos momentos de la historia. Podemos ver la parte prehispánica en las piezas arqueológicas, podemos ver la parte colonial y los murales que aún sobreviven, las partes superiores, la parte republicana. Y también estos murales que están alrededor de los patios y algunas salas que son escenas mundiales, escenas históricas también, de más o menos de la época del 20, hemos visto en la firma. Es un museo que reúne tres momentos históricos muy potentes y todo resumido en este local que debemos realmente volver a felicitar a Flor Vega y agradecerle de parte de Canal Museal esta oportunidad de ver su museo. Así es amigos, así que si vienen por Trujillo, ya saben, a visitar este fabuloso museo. Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo. Visita obligada. Chao. Hasta pronto. Chao.